Yo sé que tú no te sientes bien, por eso mami está contigo. Mami está contigo porque algo comiste, que no te cayó bien. Entonces mami lo único que va a hacer hoy es estar contigo dándote cariño. Mi bobito lindo, mami te da cariño hoy todo el día a ti solito. Pa' ti solito, porque tú estás maldito hoy. Y él está hoy pa' chuchito, el único que quiere es amor. ¿Eh, bobito, lo único que quiere es amor hoy? Él le gusta dormirse así con mami. Él está pa' chuchito hoy. Pero yo tengo todo el tiempo del mundo para ti. Todo el tiempo, bobito, del mundo para ti, porque tú eres mi niño, tú eres mi rey, tú eres todo. Tú eres mi trufita, mi mantecao, mi tutti frutti, mi tres por dos, mi heladito de caramelo. Tú eres mi arroz con leche, mi flan de coco. Tú eres todas esas cosas lindas, tú eres la felicidad, tú eres la alegría. Tú eres todas las bendiciones que existen. Pero mami con todo el amor del mundo te va a dar cariñito para que te recupere. Prontito que estás maldito, mi nené, mi niño lindo. Yo no sé lo que era mi vida sin ti. Yo no sé cómo pude vivir sin ti, bobito. No sé, no sé, no sé, no sé. Porque tú eres para mí tantas cosas lindas. Yo voy a estar todo el tiempo, las 24 horas, dándote besitos. Pero te tienes que poner bien rápido porque si no mami se pone triste. Así que bueno, vamos a darte cariñito. Adiós.